El Tiempo en Jax es presentado por Univision 18 Jacksonville. Hola, hoy tendremos un día mayormente soleado con la máxima en los 80 grados Fahrenheit. La noche estará más fresca con la mínima cerca de los 55 grados. Mañana tendremos un día mayormente nublado con la máxima sobre los 70 grados y un 20% en la probabilidad de lluvia. El domingo también estará nublado. Soy Laura Vargas, deseándote un feliz día.